El Centro Oncológico de la Ciudad de Lamas ya cuenta con un médico permanente para atender a pacientes con cáncer. Después de ser un centro satelital desde fines del 2014, este centro ahora ya cuenta con un especialista permanente para poder tratar a los pacientes asegurados y no asegurados. Se ubica en el Centro de Salud de Lamas, donde actualmente atienden a pacientes de varias provincias de la región San Martín. Bueno, esta unidad oncológica funciona desde fines del 2014 como centro satelital del INEM, pero ya casi de manera independiente se podría decir desde este año, que ya cuenta con la presencia del profesional médico oncólogo, que es mi persona, donde ya se capta directamente a los pacientes desde aquí. Antes funcionaba con la modalidad, el paciente iba hasta Lima, hasta el Neoplásicas, ahí se le hacía el diagnóstico, se le daba el tratamiento y se le derivaba hasta aquí, ¿no? Pero ahora que ya hay un profesional en este centro oncológico, ya el paciente no tiene que viajar hasta otras ciudades, ¿no? A menos que requiera otros tratamientos más especializados, ¿no? Como cirugía oncológica o radioterapia. La doctora Andrea Mesa, médico oncóloga, habló sobre la importancia de dicho servicio y el beneficio de la población para así tratar el cáncer. En su mayoría son pacientes cis y también tenemos pacientes de salud, ¿no? Ahora por la pandemia se ha visto que los pacientes de salud no... La mayoría se atiende en Trujillo, en Chiclayo y Lima y por la pandemia no se han podido desplazar, ¿no? Y para no perder la continuidad de sus tratamientos, se han acercado aquí al centro oncológico y han podido continuar sus tratamientos. La mayoría de pacientes con cáncer llegan de Tarapoto, Rioja, Moyobamba, entre otros lugares de la región. Bueno, ahorita tenemos mayor porcentaje de pacientes que provienen de Tarapoto. Antes de la pandemia la mayoría sí eran de Lamas, pero ahorita ya el balance de pacientes, la mayoría son de Tarapoto, luego les sigue Lamas y también ya vienen pacientes de Rioja, Moyobamba, Juanjuy. También hemos tenido pacientes que han venido de Yurimaguas. Estaba pendiente que venga un paciente de Ucayali. O sea, para ellos les es más cercano viajar hasta aquí que desplazarse a otras regiones. ¿Se piensa ampliar de repente el servicio de Tarapoto, teniendo en cuenta que es algo más comercial? Lo que pasa es que este centro oncológico aquí ya está, no sé si han podido ver, que tiene ya una sala de quimio. O sea, este centro ha sido construido específicamente para este tipo de tratamientos, para brindar este tipo de tratamientos con quimioterapia. Bueno, sería bueno que las autoridades también se preocupen y puedan instalar en cada provincia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Justo eso es lo que también la región San Martín debe impulsar, que es una de las pocas regiones que cuenta con un centro oncológico tan implementado como este. Aquí el centro oncológico tiene una sala de quimio con 16 sillones para quimioterapia. Tenemos una sala de mezclas oncológicas, tenemos una área de farmacia oncológica. O sea, todos los servicios bien diferenciados para oncológicos. Finalmente, la profesional dijo que una gran mayoría de personas no saben de la existencia del centro oncológico, donde se trata a las personas con síntomas de cáncer o con la enfermedad desarrollada. Sí, la mayoría no sabe que aquí en Lamas hay un centro oncológico. No, solamente informarles que se pueden atender los pacientes CIS o pacientes que no sean asegurados por el CIS con diagnóstico oncológico o con una alta sospecha de cáncer, ¿no? Aquí principalmente se brinda el tratamiento con quimioterapia. Como les mencionaba, pacientes que requieren tratamiento con cirugía o radioterapia, sí se hace el traslado, la derivación a Lima, ¿no? A Lima, Chiclayo, se conversa con el paciente que a qué ciudad le es más fácil acceder. ¿Hay un número para que puedan acceder y consultar los pacientes que quieran venir acá a Lamas? La verdad vienen de frente. No sé si el doctor Litol, llaman a veces aquí al número del hospital y se les agenda. De repente el doctor Litol les hace el alcance de ese número.